Solo espero que no sea una trampa como la otra vez Hola Lilianita ¿Me vas a invitar a sentar o te vas a quedar ahí parado? Claro, por favor siéntate, siéntate A ver, así, ahí está Disculpa, todavía me cuesta creer que hayas aceptado salir conmigo No he aceptado salir contigo ¿Entonces? Solo he aceptado venir aquí, tomar algo y conversar ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque no estamos saliendo, saliendo Solo estoy dispuesta a conversar Bueno, bueno, como quieras llamarlo Lo importante es que estás aquí Y ahora, cuéntame ¿Cómo así te animaste a venir? Con ese tipo de preguntas me voy a desanimar Liliana, Liliana, por favor ¿A qué has venido? ¿A conversar o a discutir, ah? ¿Qué tienes? ¿Estás de mal humor? ¿Problemas en el trabajo? ¿Problemas? Qué tonto, cómo no lo pensé antes Miguel Ignacio ¿Qué pasó? ¿Ya te choteó el idiota ese? ¿Sabes qué, Tito? Tienes razón, no sé qué hago acá Mejor me voy No, espera, espera Si ya llegaste hasta acá es por algo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? A ver Porque necesitas conversar con alguien Porque te sientes sola Rechazada Ignorada Y quizás yo sea una mejor opción a no hablar con nadie Eso pensé Pero ya lo estoy dudando Quizás También estás acá por despecho Como estás peleada con Miguel Ignacio Quieres hacerle algo Algo Que sabes que le va a molestar Mira, Liliana Yo te entiendo Te entiendo más de lo que crees Solo déjame decirte que no vale la pena Que te pongas así por alguien que no te valora por lo que eres Alguien que te esconde Y Que solo te busca para pasarla bien Eso es injusto para ti, Liliana Tú eres una chica muy linda Y te mereces mucho más de lo que te puede dar Miguel Ignacio Gracias ¿Esa no era secretaria de Miguel Ignacio? ¡Sí! ¿Pero qué hace con el microbusero? Liliana ¿Cómo estás? Señora Isabela Buenas tardes Ay, ¿cómo que señor Isabela? Dime Isabela, por favor Está bien Fue un gusto verla hace Perdón Isabela ¿Te puedo dar un consejo? Sí, claro Ay, hija ¿Qué haces saliendo con ese microbusero? Es un tipo vulgar Sin educación Ay, por favor, no te conviene Ah, no, es solo un amigo Yo no quiero nada con él Ay, eso espero, ¿ah? Te voy a dar un consejito Escoge mejor a tus amistades ¿Me lo prometes? Sí, se lo prometo Gracias Gusto en ver Hasta luego Chao Tito, ya me voy Pero, ¿por qué? Todavía es temprano Podríamos seguir conversando, ¿no? La esposa de Miguel Ignacio está acá Me la encontré en el baño ¿Y qué tiene? Siempre incómoda Bueno, bueno Podemos ir a otro lugar Quiero decir A otro café A otro barcito No, no Prefiero avanzar con las cosas que tengo pendientes Ni modo Igual fue un gusto Solo espero que Se repita No sé Quizás Igual Gracias por todo ¡Gracias!